¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Just Cause 3. Y aquí estamos de celebración con esta música tan dicharachera, tan divertida, tan entretenida, que sonaba hace un momento y ya no suena. Me han cortado el rollo. En fin, a ver, a ver. Ahí vuelve, ahí vuelve. Por cierto, ¿quién es el que está aquí? ¿Quién es el que está alegrándome el día con esta sintonía? A ver, a ver, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién es? ¿Eres tú? No, ¿tú te estás haciendo un selfie? No puede ser. Bueno, pues no sé. Pero la música... A ver, a ver, a ver, parece que vuelve. Me estaré volviendo loco. ¡No lo creo! Bueno, pues, como os digo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Just Cause 3. Y hoy, pues, bueno, quería mostraros cómo se, digamos, bueno, acción. Lo que quería enseñaros es cómo se libera, ahora sí, un puesto. Bueno, ya os enseñé en el vídeo anterior que subí un pueblecito, cómo se liberaba este pueblecito. Me parece que fue este de aquí en concreto, el de Alba, si no recuerdo mal. Pues ahora vamos a ir aquí a la zona esta de donde pone Guardia Lacos 1 y vamos a liberar este puestecito porque además hacía días que no jugaba Just Cause y me apetecía, pues, mucho darme una vueltecita por aquí. Por el... Por el pueblo no, no es un pueblo. Es un país, es Medici y, bueno, la isla de Medici, la isla de Medici, mejor dicho. Bueno, pues vamos a acelerar a tope. Tengo aquí esta moto súper chula, de color rosita. A ver, a ver, a ver si puedo hacer un caballito por aquí. Vamos, vamos. ¡Ystras! ¿Cómo se va esto? Espérate, no. Un caballito aquí en la curva no es buena idea. Me voy a esperar a que venga una recta. Por cierto, espérate un segundo, Gotik. Para, 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 para. No se pueden hacer las cosas así, tan precipitadamente. Hay que marcar primero el punto. Colocamos el marcador, ahora sí, y nos aparecerá, pues, como veis, el punto de destino. También hubiéramos llegado igual, ¿no? Pero bueno, a ver si es para hacerlo un poquito más bonito. A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? 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 ¿Cómo? ¿Puerta atascada? Espérate un momento. A ver, a ver, a ver. Puerta atascada. Un segundo. Hombre, tengo un gancho aquí. ¿Qué pasa a la moto? ¿No le he puesto el caballete? A ver, ¿qué pasa con las prisas? Pues sí, hombre, sí, yo te abro la puerta. Mira, la ponemos aquí, y ahora fijamos el otro extremo aquí, tiramos, tensamos el cable y mira lo que pasa. Y ya estás. ¿En serio? ¡Qué bueno! Pues esto no lo había visto, de verdad. Pues ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a ver si hay alguna cosa interesante por aquí dentro. ¿No? Molaría aquí. Venga, nos invita a tomar unas pastitas, un café o algo. Bueno, hombre, ya que le he abierto la puerta, ¿no? Pues invítame a algo, ¿no? Nada, me da las gracias, me aplaudí y ya está. Y además, ahora no te lo pierdas que se va. Se va fumando un piti. Venga, hasta luego. Muy bien, pues nada. Levantamos la moto. Soltar anclaje, vale. Por cierto, ¿qué pasaría? Estoy pensando ahora, ¿lo hacemos espectacular? Pero dejadme que mire una cosa, a ver, a ver. Esto va a molar, ya verás. A ver si vamos a llegar antes. Oh, menudo. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Vamos a hacerlo espectacular, venga, va. Ya veréis, ya sabéis lo que se me ha ocurrido, ¿no? Yo creo que ya más de uno y más de dos ya os habéis dado cuenta de lo que voy a hacer. Venga, va. Vamos a dar la vuelta. Espérate, ¿en serio que cuesta un poquito dominar? A ver. Ahí está. Venga, Gothic. Vamos a mejor velocidad ahí. Vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Eso mismo, eso mismo quería hacer yo. Vale, vale. Ha molado, ¿no? A ver la moto. Ahí está. Se ha quedado por ahí abajo. Bueno, ya no importa. Venga, vamos a soltar aquí o activar el traje, mejor dicho. A ver si podemos hacerlo en plan bonito. Venga, vamos ahí. Gírale, gírale todo, gírale todo. Ahí está. Uy, profesional de las alturas del movimiento en el aire. Acróbata. A ver, a ver, a ver, que estamos llegando así de la vuelta. Cuidado que me quedo sin impulso. Vamos a poner aquí el paracaídas. Vale, pues ya estamos aquí. Área restringida. Vamos a estar repartiendo un poquito de calor. Vale, perfecto. Venga, depósito de gasolina. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos aquí. Uy, esto ya empieza a ponerse cachondo. Venga, va. Uy, ya se ha roto esto. Perfecto. Ya me están disparando. Uy, Gothic, yo creo, yo creo. Espérate, espérate. Vale. Es que molaría coger esa barca, ¿no? Toma, pues ya no la cogemos. Ya no la cogemos. Vamos a tirar el gancho ahí. Ponemos el paracaídas. Vale, van tropas de refuerzo, además. Es que me están disparando y no veo de dónde. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Venga. Uy, espérate que la voy a coger. Va, que mola. Venga, vamos a cogerla. Subir al vehículo. Uy, ostras tú, espérate. No sé si es buena idea esto. Vale, pero si quiero disparar ahora no puedo. No puedo, no puedo disparar desde aquí. Lo que tengo que hacer es bajarme y coger la torreta. Vamos a coger la torreta. Gothic, rápido. Ahora sí, la metralladora. Vale, que fail porque no la puedo girar más. Pues nada, cohete. Ahí está. Nivel 2. Vamos a nadar un poquito. Venga, va. Vamos a meternos aquí debajo. Venga, ahí está. Así no nos ven. Así no nos ven. Queda de saboteador profesional. Tan, chan, 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 chan. Bueno, ya os dije que el efecto del agua está muy logrado. A mí particularmente me gusta un montón a esta con las burbujitas ahí. ¿Cómo salen? Venga, vamos a sacar la cabeza que nos vamos a quedar sin oxígeno. Espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora qué? ¿No puedo saltar? ¿No me voy a desentudar el gancho? Bueno, pues nada. Utilizamos el gancho. Vale, genial. ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo esta súper ametralladora. Tenemos que romper algunas cositas más por aquí. Tenemos... Espera, tanto como... A ver, espérate que se me va. Ahora lo tenemos ahí. Vale, tenemos un radar. Hay que romper también la antena y un transformador. Porque los depósitos ya los hemos destruido. Así que tenemos el radar, la antena y el transformador. Venga, el radar, la antena. Ah, esa debe ser la antena, ¿no? Ahí está. Vamos, vamos ahí. Ahí está, ametrallando. Vale. Y ahora, el radar que está ahí arriba es esto de aquí. ¿No? No, eso no es un radar. Eso es un radar. Vamos a hacerlo. La verdad es que ahora no hay mucha resistencia. Parece que pasa mucho de nosotros. No, no, no. Es que no me ataca. No me ataca. No me hace nada. No me hace nada. No me ataca. Pues espérate que te vas a ir tú aquí en la antena. Venga, vamos a subirlo. ¡Oh, lo hemos dejado ahí colgado! Vale. Y ahora... Ya están aquí. Ya se están poniendo nerviosos. Vamos a hacerlo bonito. Venga, vamos a poner aquí una carga. A mí me gusta esto de las cargas. Colocamos el explosivo. Vale. Saltamos. Y ahora lo vamos a hacer volar por los aires. Espera, espera. Vamos a... Cuidado que vienen. Espera, espera. ¡Tumba! Espérate que no se ha roto con uno. No, 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 no. No necesita más. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gothic suelta eso. No sé qué le pasa al personaje este, pero es que yo quiero que corra más. Y no corre, no corre más. No hay manera. Espérate. Vamos a limpiar un poquito ahí. Vale, vale, vale. Espérate que se me ha ocurrido algo. ¿Quién quiere un poquito de oxígeno? Bueno, de oxígeno no. ¿Quién quiere salir volando? ¿Tú? Pues venga. A ver, a ver, a ver. Le damos un poquito aquí. Un tirito, un tirito. Un tirito. Y ahora... ¡Atención! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale. En un momentito has sido... Pues astronauta, hombre araña y submarinista. Sí que sí. Sí. Todo perfecto. Espérate que me voy a poner por aquí. Me voy a poner por aquí. Menos mal que el juego no es muy complicado. Que si no ya me hubieran puesto fino, fino. Pero fino, fino, pero finísimo. Vale, ¿qué hay ahí arriba el sniper o...? A ver, vamos a probar la granada. Vamos a probar la granada. Ahí, te la tiro. Espérate, espérate. ¿La he tirado o no? Ahora. ¡Qué mala suerte! ¡Ja, ja, ja! Espera. La estoy liando de mala manera. No es que, además... Espérate, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que te pilla. Ahora sí, mira, ha volado. Vale, venga, va. Y ahora hacemos la patada voladora y... La he fallado. Vamos a coger distancia otra vez. Un poquito de distancia. Espera, a ver, espera, a ver, espera, a ver. Ahora sí. Patada voladora. Ahora la llevas. Genial. Espera, que sale algún enemigo más por ahí. Vamos a disparar. Vale, vale, vale. Uno menos. Y tenemos uno ahí arriba que nos está molestando un poquito. Vamos a hacer algo original con él. A ver, a ver, a ver, a ver. Te pongo... Aquí. Él lanzan misiles. ¿No? ¿No le han enganchado? Ahora sí, vale. Ahora sí. ¡Ahí va! ¡Hasta luego! Espera, que lo han movido y todo. Vamos a subir. Ahora sí. Vamos a coger un poquito de ángulo. Venga, vamos. Con la meteleta a tope. ¡Buah! ¡Qué guay! Ya te vuelvo a subir. Ahí estás. ¿Nos falta? ¿Qué nos falta? El... El transformador, ¿no? Es este. Yo diría que es este. A ver, espérate. Vamos a hacerlo así, en plan. Una por aquí. Y vamos a reír. Otra por aquí. Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Me alejo, me alejo. Un sitio que se pueda ver, ¿no? Que podamos disfrutar del espectáculo. Aquí arriba. Colgado ahí. Sí, señor. Venga, va. Tan, 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 tan. Ahora. Vamos a darle. Nos subimos un poquito más. Yo quiero hackear este lanzacohetes. Vamos primero a volar el... Eso es. El transformador. ¡Bimba! Ese era. Sí, señor. Vale, estupendo. Ah, pues ya hemos liberado el puesto de guardia este. Perfecto. Tres de seis asentamientos. Bueno, pues tenemos la mitad. Vale. Y a ver... ¡Ey, no! Yo quería... Quería hackear el lanzamisiles. Esto del antiaéreo. Nada, nada. Que se ha quedado esto aquí como... Como... No hay manera. Se ha quedado en plan... No sé a qué me recuerda esto a mí ahora. ¿A qué me recuerda a mí esto ahora? Bueno, en fin. Me recuerda a algo inservible porque ya no sirve. Lástima, lástima. La verdad que ha sido una lástima. Porque quería hackearlo. Bueno, ya se ha quedado esto tranquilito. A ver, pues nada. Ya es nuestro, ¿veis? Ya está todo aquí la resistencia. Nos saludan, nos dan las gracias, la bienvenida, todo un poco. Y bueno, pues esto es lo que os quería mostrar. A ver, un segundito que he hecho un vistazo aquí en el mapa. Tenemos, a ver, esta... Vale, tenemos este pueblo que habría que liberarlo también. Pero eso ya, si os gusta y os apetece, pues ya lo haremos en el siguiente vídeo. Bueno, pues por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el gameplay. Que os haya gustado... Pues que vuelva a subir un poquito de Just Cause 3. Un juego de verdad que es súper divertido. Y ahora pues no habéis visto nada. Ni una cuarta parte de lo divertido que puede ser este juego. Pero ya os digo que si os apetece, os gusta y queréis, solamente tenéis que decir, please. Bueno, pues como digo, por mi parte nada más. Soy Gotiki y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y a celebrarlo en el aire. Adiós, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!